Música Hola, bienvenido, aquí estamos empezando una vez más a vivir junto al automovilismo, esta vez en Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca, el rally de la ciudad. Sin lugar a dudas, todo un trabajo que ha hecho la gente de Amirca y la Federación Catamarqueña del Deporte Motor, junto a la Municipalidad de la Capital, para vivir precisamente en la capital de Catamarca, un rally. Aquí comenzamos, esta es la historia nueva que tiene el rally en la provincia de Catamarca, esto es Prime, por Prime. Hoy, gélida noche en Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca, empezamos a vivir el rally ciudad de Catamarca, que sin lugar a dudas, representaba todo un desafío nuevo. Primero, corriendo dentro de un canal que cruza la capital catamarqueña. Segundo, aditamento era la noche, un súper especial nocturno, y aquí estaban todas las máquinas, una a una, recorriendo desde la planta de lanzamiento, de donde estaba programado alargar los autos, haciendo esta simbólica, para girar todo el circuito, y ponerse en un cerrado previo, para ir a la competencia. La competencia se alargaría al revés, sería de menor a mayor, desde la clase más chica, hasta la clase 3, que iban a cerrar la noche, como te decía. Bastante frío, una noche realmente espectacular, pero muy fría, y sobre el final, ya prácticamente entrada las 12 de la noche, el viento ayudaba, una pequeña brisa ayudaba para que uno tenga un poquito más de frío en toda esta situación que se vivía en torno al rally catamarqueño. Perdón, sin lugar a dudas, esto era nuevo para todos, y esto habla a las claras de que cuando alguien propone algo nuevo, la gente responde. Una cantidad increíble de gente estaba poblando cada uno de los lugares de este circuito, que está a muy pocas cuadras del centro de la capital catamarqueña, y que recibía la presencia de 43 autos de competición. Todo un logro, porque se venía especulando con la cantidad de autos que habría en esta carrera. Y sí, fueron 43 autos los que estuvieron presentes en esta competencia, que se vivía precisamente en San Fernando del Valle de Catamarca. Esto es Prime por Prime, y aquí comienza la noche con competencia. Este auto, un viejo autounión, un carrereado autounión, que presenta algo histórico, y que es merecedor el propietario de este auto, porque siempre está empujando para tenerlo. Pero chicos, y estoy hablándole a la Federación Catamarqueña del Deporte Motor, terminemos con esta autounión. Porque ya está, ya cumplió su ciclo, yo entiendo las ganas de correr del dueño del auto, entiendo que es un poco también una joyita que si uno lo ve y se acuerda de aquellos tiempos, pero ya está. Tenemos autos muy caros, hay elementos de seguridad necesarios que estos autos no los tienen. Fíjense, por ejemplo, cuando pasaba el auto no tenía vidrios. En fin, una serie de cosas que hacen de que después, cuando tenemos que percibir a alguien, o cuando tenemos que renegar con alguien por algo que le falta a un auto, alguien puede decir, pero dejaron correr un auto la vez pasada que no estaba en condiciones. Sí, yo creo que es hora de que empecemos a ver también este tipo de cosas. Otra de las cuestiones que tuvieron, y a pesar de que se corría de noche, había muchos autos que no estaban con las luces completas, las luces reglamentarias me refiero, tanto a las altas y a las bajas. Fíjense, tenemos en pantalla en este momento un auto que viene con una sola luz prendida adelante, autos que no tenían luces encendidas atrás, por ejemplo. Bueno, yo sé que todo esto se arregla, pero esto fue brillante, fue una carrera soñada, pensada, y que sin lugar a dudas se cumplió con todas las expectativas. Los chicos Aivas de Belén que venían con este auto y que hacían un buen trabajo en la noche catamarqueña, en esta fría noche catamarqueña. Esto es Prime por Prime. Aquí estamos viviendo las imágenes de lo que vivimos, valga la redundancia, el fin de semana en la capital catamarqueña. Se recorría este trazado que está pegado al portal de la ciudad, pegado a la parte donde se realiza la fiesta del poncho, el predio ferial, y al CAPE, que es donde se estructura todo lo que es el gobierno en Catamarca. Sin lugar a dudas, estábamos en pleno centro prácticamente corriendo. Acá era un ingreso hacia el canal que tiene el arroyo Fariñango, canalizado ya hace algunos años. Allí adentro tenía una serie de chicanas, dos lomos espectaculares, y lo mejor iba a venir al día siguiente porque se recorría un trazado un poco más adelante de lo que se corría el viernes por la noche. Los autos que a uno a uno van circulando en esta zona y la gente de Amirca, amigos del Rally de Catamarca, que son quienes hacen los cronos en cada una de las competencias, eran los encargados de manejar todo esto junto con la Federación Catamarqueña del Deporte Motor. Diez puntos para Luis Lucero, para Belén Segura, para Mario, para todos los chicos. Muchos de los nombres se nos escapan porque estaban trabajando. Ellos son pocos, pero le ponen toda la garra necesaria para que esto sea una realidad. Y fue una realidad, fue una sorpresa para muchos. A veces las luminarias de las calles no ayudan para que los autos sean visualizados de una mejor forma en cuanto a la televisación se refiere. Pero aquí estaba toda la gana nuestra también de ponerle lo mejor para que Catamarca se pudiera mostrar de esta forma. Hasta hubo esto, persecuciones en algún momento, con un auto que venía más lento, el otro que aceleraba todo y las ganas de ir lo más adelante posible. Como te decía, una buena cantidad de gente esa noche. Yo estimo así, a ojo de buen cubero, que habría más o menos alrededor de 5.000 o 6.000 personas. Yo sé que algunos dieron cifras mucho más altas, pero seamos más o menos equitativos. Digamos 5.000 o 6.000 personas esa noche. Lo mejor iba a venir al día siguiente, sin duda, porque iba a haber un poco más de gente y cada vez se iba a poner mejor. La carrera arrancaba en este especial nocturno con un parque de servicios montado en la municipalidad de la ciudad de Capital, allá cerca de la Plaza 25 de Agosto, donde se había puesto todo el parque de servicios. Había que recorrer unas 10 cuadras más o menos hasta este lugar, pero estaba todo bien hecho. Le habían puesto más que nada ganas y mucho trabajo. Se trabajó y tuve la suerte, la enorme suerte de estar acompañándolos en muchos de los momentos. Y digo acompañándolos porque a veces necesitan hasta eso, tener compañía. Desde el día jueves, armando todo lo que era el canal, las chicanas y demás. Ahí estábamos nosotros haciéndole el aguante también a toda la gente de Amirca, la Federación Catamarqueña del Deporte Motor, al Piojo Barañolo, a Jorge Molina, que también se llegaba como presidente de la federación. Había una serie de factores que hacían que esto iba a ser un éxito y fue un éxito realmente. En esa rotonda que tenés de fondo, en esa rotonda había alrededor de 800 a 1.000 personas ubicadas a los costados. Realmente fue increíble. Ahora, voy a coincidir con un colega que en el diario El Ancasti de Catamarca escribió, con Martín Salazar que escribió eso, acerca de la seguridad de la prueba. Algo que no tiene nada que ver con la organización de la competencia porque para eso se busca a la gente de la policía de la provincia. Pero eso lo hablamos en un instante. Esto es Prime por Prime. Aquí estamos compartiendo las mejores imágenes del rally Catamarca-Ciudad que tuvo mucho que ver la municipalidad de la ciudad capital a través de su intendente para que esto sea una realidad. Ya estamos sobre el cierre de lo que era la noche. Las máquinas más importantes estaban llegando al final. Ahí están todos, en Prime por Prime. Vení a la puerta y descubrí sus encantos. Y visitanos en la previa Patio Cervecero. Sándwiches, lomitos, hamburguesas, milanesas, bebidas, cigarrillos y todo lo que hace falta para tu estadía. La previa Patio Cervecero. La Puerta Ambato. Te esperamos. Catamarca Motor Rectificaciones. Rectificaciones de motores diésel y nafteros. Nacionales e importados. Banco de pruebas computarizado. Asentamiento de motores diésel. Garantía total. Catamarca Motor Rectificaciones. Avenida LEN 1263. San Fernando del Valle de Catamarca. Teléfono 0383-4430-865. Joaco Rally Team. Toda la experiencia y capacidad para desarrollar, reparar y asistir autos de rally. Joaco Rally Team. Desde Catamarca para el país. Electromóvil. Al servicio de la electricidad de su automóvil. Alternadores, arranques, instalaciones para todo tipo de vehículos. Nacionales e importados. Electromóvil. De Elvio Reyes. Avenida LEN 781. Teléfono 0383-4439-064. Electromóvil. Para que seas un ganador. Construimos, desarrollamos y atendemos tu auto de competición. Lucid Rally Team. Seguimos haciendo autos campeones. Contacto Baterías. 30 años de prestigio para atenderlo a usted. Agentes Oficiales. Baterías Huilar. Bosch. Para todo el noroeste argentino. Contacto Baterías. HAN Autorepuestos. En La Rioja 479. Repuestos Volkswagen, Fiat, Ford y HAN Racing. Autos de competición. Atendemos autos de carrera en cualquier lugar del país. HAN Racing y HAN Autorepuestos. La Rioja 479. Teléfono 43-2999-Catamarca. Nuestra empresa te garantiza tu cero kilómetro. Ancasti SRL. Concesionario oficial Peugeot. Servicio postventa. Repuestos originales y la mejor financiación. Ancasti SRL. SKU 786. Teléfono 03834-432-856. Cata Marca. MU Automotores. Los mejores usados. Todas las marcas. La mejor financiación. Y todo el respaldo de nuestra empresa. MU Automotores. Ayacucho 691. Teléfono 03834-5922-56. Catamarca. Ay, ya que las cañas la visten de verde. Por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, ya que las cañas la visten de verde. Por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo. Son las niñas que hay en tu pueblo. ML Rally Team. Armamos, asistimos y alquilamos autos de competición. Rally Dakar. Rally Crush Country. Rally Catamarqueño. Tucumano y Argentino. ML Rally Team. Teléfono 3834-22-8276. El sábado por la mañana. El sol nos hacía que íbamos a tener un poquito más de calor. Los autos de Ancasti, Peugeot. Gracias, José Luis Casiato. Federico Casiato. Que nos prestó un Peugeot para que nos pudiéramos mover todo el tramo. O todos los tramos de competencia. Y vivirla desde cada uno de los lugares donde fuimos. Fatiga Fría se llevaba la noche. Debutaba con este auto que fuera de Mario Zampallo. Y Fatiga que venía también imprimiéndole toda la velocidad necesaria a este tramo que comenzaba en la ruta 38. Y que iba hasta la nueva circunvalación que tiene Catamarca. Carlitos Prevedelo se había quedado a dos segundos nada más en la noche. Y salía el otro día a acelerar todo. Todo realmente. Había en este tramo, que es muy poco conocido para muchos. Bastante gente también. Lo que habla a las claras de que cuando cambiamos el escenario, la gente acompaña al rally. Empezaba la mañana un tanto fresca. Después el sol nos acompañaba y se hacía un primaveral día. En el que el día uno que estábamos viviendo con Prime Pro Prime en el rally Catamarca Ciudad. Oscar Carrizo Zafe, que se subía también después de cuatro años a este auto que está acompañándolo junto al equipo ML Rally Team de Miguel Lobo. Bueno, hacía todas las cosas bien. El doctor se lo llevaba de la mejor forma con Gabriel Millaciro en la butaca derecha. Melisa Prevedelo con Matías Aranguren. Estaban también recorriendo el tramo y aquí en esta toma ya vienen con un problemita. Rompieron uno de los palieres del auto. La marcha no era tan rápida. Venían muy lentos y lo único que pretendían eran salir de este tramo. Para ver si se podían volver al servicio y engancharse para el día siguiente. Ezequiel Acevedo con Gastón Tassar. Están también ellos empuja poniéndole toda la cuota necesaria de velocidad al Subaru que atiende el LRT. Y ahí estaban ellos también sentando presencia y calidad en el manejo. Sin dudas la carrera de Catamarca representaba lo mejor de lo mejor. Porque además volvían muchos, como el caso de Carrizo Zafes también volvía este señor José Arce. El monito que alquilaba este auto al NSLM en Santiago del Estero. Y que le ponía toda la garra necesaria aunque ya empezaban con algunos problemas. También a Chaval que aceleraba todo y que esperaba buscarse la mejor posición en el día. Y la estaba consiguiendo. Sin dudas el rally de Catamarca otra vez los tenía todos juntos. Pablito Peláez, el de Santiago del Estero, el que recorre el campeonato sudamericano. Volvía a Catamarca después de un tiempo a bordo de este Peugeot. Y ahí estaba también recorriendo los tramos de clasificación. El Pachi Martínez que empezaba con una buena carrera. Que empezaba a acelerar y acelerar, a buscarla y a buscarla. Y que empezaba a llevarse también el primer día. El Pachi que había tenido muchos problemas en competencias anteriores. Aquí le estaba encontrando la mano. Carlos Barrientos, el de la tierra del orador de la constitución. De Piedra Blanca, de Freymamertes. Ahí está Carlitos. Con toda su velocidad, poniéndolo al gol. Y buscando también el mejor lugar dentro del grupo N clase 1. Emanuel Nicola, que había tenido un revolcón. Se acostó prácticamente el auto en la carrera pasada. Aquí empezaba también a buscar los mejores tiempos. Pero una falla en el auto. Un problema, creo que de tracción. Empezaba a hacerlo ir atrás al auto. Y venía muy lento en la mitad del tramo hacia adelante. Y allí los tiempos no salían. Y después le cantaría el nuevo amas el auto. Y engancharse para el día siguiente. Yo creo que esta carrera merecía vivírsela como se la vivió. El turco está Sarguf en pantalla. Miguel Sarguf, el turco que es un personaje querido y querible de la provincia de Tucumán. Franco Fernández, con el Ham Racing, hacían andar regularmente este gol. Y también estaban buscando los mejores tiempos en la competencia de Catamarca Ciudad. Todo era una fiesta hasta el momento. La noche había sido espectacular. Y el día, por estas horas, estaba mejor que mejor para la competencia. Giordano Chalup, el cheto que venía con el Senda también. Buscando un lugar importante dentro de los que llegan al final de la competencia. No le salían del todo bien las cosas. A pesar de que el auto lo vimos con mucha mayor velocidad que otras veces. Fray Barrio Nuevo, que estaba doblando de esa forma. Y que estaba llevando el nombre de Valleviejo en su auto para ponerle toda la cuota de velocidad necesaria. Y estar lo más adelante posible. Ahí está Manuelito Seco, que viene de un traspié en la competencia pasada de una desclasificación. Bueno, ahora está llevándose al mejor lugar dentro del grupo A Clase 5. Y poniéndole toda la garra necesaria. Javier Lladón, otro con Garrison en la butaca derecha. Otro de los del Ham Racing, que de esta forma están buscando también un buen lugar. Y ellos van a ir, por supuesto, dentro del grupo A Clase 7. Tratando de ponerle un buen lugar a esta competencia que estamos viviendo en Catamarca Ciudad. Zaragusti, Moisés Zaragusti. Otra vez con el palio y otra vez con muchos problemas en la carrera. Realmente fue un rosario de problemas para el chico que le ha puesto toda la garra necesaria. Para que el auto vaya lo más adelante posible. Está dentro del grupo A Clase 6. Andrés Castro Casado, que no había tenido una buena noche y tampoco tenía un buen día. Los tiempos no salían, se iba para atrás y venía allá en el fondo del pelotón. Hugo Baloco, que tenía nuevo motor después de romper el motor en la competencia pasada. Estaba también acelerando todo y después la junta de tapa de cilindros le cantó que no podía seguir en competencia. Marco Sadi con Cristian Ahumada en la butaca derecha. Ahí está el piloto Sadi recorriendo de esta forma y más adelante, en la otra prueba especial, tendrían un revolcón a raíz de la rotura de un amortiguador. Darían un par de tumbos y el auto quedaría muy golpeado para esta competencia. Aguilar Aguilar, los de la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, estaban en Catamarca también sentando presencia. El negro Vélez está presente siempre. Ahí está el nieto y el hijo del negro Vélez saltando este lomo ahora con este auto que representa a la cuna del Poncho, a Belén, en la provincia de Catamarca. Realmente, Paredes, Paredes también estaba acelerando todo y todos iban atrás de Manuel Seco, que ya había hecho una diferencia importante en esta competencia y que lograba tener un poco más de respiro para encarar lo que iba a ser el segundo rulo y, por supuesto, el segundo día. Maxi Sosa, que volvió a la competencia con el Toño Martínez y que trataban de ir también lo más rápido posible. Ahí estaban acelerando todo con este auto que atiende el ML Rally Team. Nieva, que viene con algo importante en el capó, un recuerdo querido para el mago, el mago Vellanera. Un querido tipo que todavía mete las manos en los autos, un querido amigo nuestro a quien recordamos permanentemente. Elías Aadi con Matías Puglierín. Bueno, están llegando ya, están haciendo una buena competencia. Ellos también han tenido la posibilidad cierta de tener una buena carrera y ahí están poniéndole todo lo que hay que poner. Gómez, Gómez, con el 128 que todavía no encuentran el paso necesario para ir más adelante, pero que le ponen toda la garra. Más que nada agarra porque le falta algún presupuesto a los chicos para cerrar un buen auto para las competencias que vienen. Bernede. Emilio Bernede, que de esta manera debutaba después de haber corrido la primera vez en Aconquija con este 147. Aquí estaba en Catamarca Ciudad también tratando de ir lo más adelante posible. Esto es Prime por Prime. Aquí están las mejores imágenes del Rally Catamarca Ciudad. Lo que vivíamos el fin de semana pasado cuando Adrián Díaz-Dián está en pantalla. El piloto de Valle Viejo que otra vez tuvo inconvenientes y tuvo que desertar de la competencia. La mañana ya se hacía casi mediodía. La cosa ha ido creciendo cuando Augusto D'Agostini con el Pepe Turra en la butaca derecha están también recorriendo el piloto y navegante de autovía y recorriendo este tramo de clasificación. Ahí está el gol redecorado, bien puesto, realmente espectacular. A Ibar, Ibar, los de Belén, los que le marcábamos en la noche con este auto que tendrán que hacerle un poquito más de suspensión. Trabajo más en suspensión por el auto porque rebota de esta manera. Enzo López que estaba con, aparece una butaca derecha. Ahí están ellos también recorriendo el tramo de clasificación. El primero que se corría en la mañana, en la fría mañana que tenía Catamarca. Esto es Prime por Prime. Y nos metemos ahora en Ruta 33 Santa Cruz, otra vez el auto de Ancaste Automotores, el Peugeot. Matías Machado, un querido amigo, piloto del Junior, de un Gol Tren Junior que atiende la gente de El Satu. Bueno, ahí estaban ellos también con nosotros. Estuvo compartiendo casi toda la mañana con nosotros, todos los días. Pasaba fatiga fría y fíjense lo que viene, este señor. Y fíjense la parsimonia de la policía que se ve allá en el fondo, que ni siquiera se inmutó y venía Carlitos Prevedero por atrás. Fue, ¿cómo le puedo decir el trabajo de la policía en los tramos de clasificación? ¿Un desastre? Es poco, ¿no? Sí, es poco. Fue un desastre. Es más, en este tramo, en la pasada anterior, un móvil de la policía entró en sentido contrario y entre los autos estaban corriendo. Y encima cuando un señor, que es un policía retirado, un alto oficial de la policía retirado, los increpó, lo maltrataron. Y encima le dijeron que iban a dejar la comida al personal que estaba adentro. Y después, no contentos con eso, volvieron en medio de los autos de competición. Yo sé que a lo mejor a los muchachos les molesta a veces hacer un adicional o nada, a pesar de que se cobra, creo esto, para hacer los adicionales. Pero también es lo mismo que sacan una pistola y le comiencen a los tiros en medio de una reunión. Porque meterse con un móvil en sentido contrario por el solo hecho de que tenés la chapa de policía, o que esta chica, por ejemplo, que estaba parada ahí, no hiciera absolutamente nada para que la gente no se cruzara la cinta. Yo creo que habrá que charlarlo más que nada con la gente de seguridad y con seguridad vial y las autoridades de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor para que no ocurra más eso. Eso fue uno de los errores gruesos que tuvimos en la competencia de Catamarca. Todavía va a haber más durante la competencia. Ahí estaban todas las máquinas del rally de Catamarca. Y le decía que iba a haber más. Este señor que venía con esta camioneta muy tranquilamente cuando los autos están en competencia. Y no contento con eso, todavía se para y espera que le levantaran la cinta para que se fuera. Y ahí va a tener de fondo, fíjese, la agilidad de la policía que está ahí cuidando todo esto. Casi se cae realmente. Entonces, chicos, les voy a ser atrevido por un momento. Dejemos no de joder. Hagamos las cosas en serio. Y esto no es a las autoridades de la organización. Esto es a las autoridades que tienen que cuidar la seguridad de todos y cada uno quienes vamos a la competencia. Esto es Prime por Prime. Aquí están las mejores imágenes del rally Catamarca-Ciudad. Huguito Baloco está prácticamente terminando el día. Pero después, en el enlace, el auto se va a poner en tres cilindros. La junta de tapas de cilindros se quemó en el medio, allí entre cilindro y cilindro. Y el auto se tuvo que parar. Lamentable. Lamentable porque Huguito le pone mucha gana también al auto. Están buscando recursos de cualquier lado para que el auto ande. Y a veces le pasan este tipo de cosas. Corrió una de las competencias todo el tiempo en una sola marcha. En cuarta velocidad o en tercera velocidad, no me acuerdo. Hizo toda la carrera y le ponen toda la garra necesaria. Elías Saadi, cuando lo veíamos antes de Maxi Sosa, ya está también terminando el día uno de competencia. Esto se está alargando, pero todavía queda mucho más. Porque después de eso vendrá lo que va a ser el canal del Fariñango. Que se había hecho en la noche y que ahora tendrá que ser de día. Que tiene un tramo un poquito más largo. Pero que seguramente los muchachos sabrán hacer las delicias del público. Por estas horas nos avisaban por teléfono de que era prácticamente imposible entrar al tramo de clasificación del canal. Porque había una cantidad impresionante de gente. De gente, de autos estacionados en cada uno de los lugares. Algunos por sobre Avenida Italia, que era donde se giraba dentro del canal y se volvía. Otros en las riberas del Parque de Anquiroga. Prime por Prime. Cerramos hasta aquí el tramo de clasificación con el auto de Ancasti. Nos metemos en el canal del Fariñango. Miguelito Lozano con Lozano Juniors. Están tratando también de ver la carrera. Ahí está el Fatiga Frías. Ya se está ganando la competencia. El piloto catamarqueño que debutaba con este auto. Está saltando de esta forma. Se está metiendo en el canal. Y se iba hasta el fondo, hasta la Avenida Italia. Pero claro, el Chacarero. Carlitos Prevedelo, que volvió a manejar como nunca. Lo vimos inspirado el viernes por la noche y el sábado durante todo el día. Ahí estaba, ¿no? Le perdía pisada. A pesar de que el Subaru no está inflando el turbo como tendría que inflarlo. El Nené Selem, el que viene de Santiago con el navegante tucumano. Estaba junto a Fernando Tosi en la butaca derecha. Bueno, están terminando también este tramo de clasificación. Han tenido un día realmente duro. El auto va sin paragolpe trasero. Lo que habla las claras de que han tenido algún toquecito de atrás en algún lugar. Alguna ida de cola en el camino hace que el auto haya terminado de esta forma. Era impresionante la cantidad de gente cuando Oscar Carrizo, Safe con Gabriel Millagiro están en pantalla. El turco que sale acelerando todo. Que el auto le tira un poco más la cola y hace este semi-trompo. Y allá va, con un fino hacia la columna, buscando el final de la competencia. 8.000 personas. Puede ser que hayan habido en este momento ahí. Ahí está Monchi Mercado con su barra también, saludando a la cámara. Ahí está Oscar Carrizo, Safe. A fondo, cruzando esta parte. Ezequiel Acevedo con Gastón Tazar. El piloto contacto, baterías, que como buen cartista y como hombre que maneja el asfalto, estaba girando de esta forma casi impecable para salir del canal. Con mucha fuerza, con mucha garra. También tuvo un encontronazo en algún momento del día y el auto estaba con la trompa un poquito golpeada. Pero fíjense que hace. Realmente espectacular el salto. Hubo muchas roturas después de saltar uno de los lomos que tenía el canal. Hubo muchas roturas. Era increíble el salto que hacían los autos y cuando caían se rompían. Muchos de ellos terminaron así. Lamentable. Para el público es hermoso. La gente estaba increíblemente enloquecida después de ver los saltos de todos y cada uno de ellos. El nene CLM, por ejemplo, venía de saltar el lomo lo que fue foto de tapa de diarios. Pero después de eso el nene tenía problemas y se quedaba prácticamente bien atrás en todo. Melisa Prevede lo que pasaba, que adentro se iba de cola, le pegaba con la parte trasera izquierda a un borde de este canal y ahí rompía la parrilla trasera y tenía que ser retirada por la gente de MIM Rescate, Martinelli y Gastón. Ellos, bueno, estuvieron, el único trabajo que tuvieron porque después lo de Marco Sadi también estuvieron allí. Y refiriéndome un poco a lo que pasaba este día sábado en torno a ese auto que ya estaba muy pasado para seguirlo teniendo, el que marcaba el final de la competencia, la autounión. Se demoró bastante en poder entrar en el tramo de Santa Cruz, de Ruta 33 a Santa Cruz, porque había que esperar que se le cumpliera el tiempo al Citroën, a la autounión. Y no llegaba y no llegaba. Paró incluso la camioneta de rescate para ir a buscar estos autos. Entonces, chicos, por eso nosotros cuando hablamos, creo que lo hablamos con propiedad y le pedimos que ya no, que para la próxima no lo tengamos a la unión. Yo sé que es doloroso y yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero no importa, estamos creciendo como categoría. Y este señor, Pablito Peláez, un amigo nuestro, con esa mano afuera, era excluido. Tendría que ser excluido automáticamente, porque ese año que no está permitido hacer esto. Claro, no lo podemos excluir a Pablito Peláez cuando el navegante de la autounión venía con el brazo hacia afuera agarrado del techo, porque no tiene vidrios. Pachi Martínez, se está terminando el día también para él, el piloto del barrio Malvinas Argentinas, el de Mecmar, que le está poniendo también toda la presencia delante de este numerosísimo público que tenía la competencia Catamarca Ciudad. Aquí estamos en Prime por Prime. Estamos ya prácticamente en los minutos finales de lo que era el día uno de competencia, el primer día de trabajo de todos. Una carrera soñada, como te decía, casi al comienzo, esperada por muchos y que tuvo errores, como yo te estaba diciendo recién. Bien, por favor, habrá que verlo y hablarlo bastante. El Auto Cero, el que hizo de Auto Cero un Maxi Rally del Solís Competición, llevó en uno de los tramos para cerrar, creo que en esta fue para cerrar ya la ruta para que viniera el auto, el primer auto de competición, a dos chicos adentro. O un chico, no sé bien, pero llevaba criaturas adentro del auto. Alguien me dijo, son los hijos, ¿qué crees que haga? No, tenemos que hacer algo, hermano. Porque para subirte a un auto de competición o lo que sea, tenés que pagar un seguro. Tenés que estar asegurado. ¿Qué pasa si el auto tiene un accidente? Bueno, también, o sea, fatalista, me dijeron. Pero, Marco Sadi, en una parte recta, se le rompió un amortiguador al auto, dio 14 tumbo. ¿Eh? Entonces, y si a este auto le pasaba lo mismo con los chicos adentro, ¿quién era el responsable de todo esto? ¿El que autorizó que salieran? Claro, también tenés que tener una cuota necesaria, vos que sos el dueño del auto, que estás arriba del auto, de no hacer este tipo de cosas y no comprometer a la gente. Yo sé que se van a enojar, son amigos míos, los quiero un montón. Anduvimos mucho tiempo recorriendo el mapa argentino con ellos. Pero no es así la cuestión. Estamos haciendo una categoría que está creciendo y acá lo demostró, 43 autos. Entonces, no, muchachos, hagamos las cosas de otra forma. ¿Sí? Porque además, como lo decía en un programa pasado, en uno de los programas pasados, muchos de nosotros vivimos de esto. Y cuando esto crezca, nosotros vamos a vivir un poquito mejor. Pero si se cae, no vamos a tener ni esto ni nada. ¿Eh? Ayudemos entre todos. No comprometamos a la gente, no presionemos a nadie para hacerlo y salgamos las cosas como tienen que ser realmente. Esto es Prime por Prime. Brillante la carrera. Brillante una serie de situaciones. Fíjense de fondo la gente que hay en el borde del canal, sobre la parte más alta del canal. Bueno, el Seco está terminando. También se está alzando con el primer lugar en el día uno. Yadon está llevándose las seis también. Ha trabajado mucho el turquito. Las cosas le salieron bien. Y la carrera, como te decía, ha tenido pequeños problemas como los que te estoy marcando. Y acá también se vio mucho el tema seguridad. Yo no sé si los chicos de la policía no tienen ganas de laburar. Pero muchos estaban parados estáticos. Ah, eso sí. Te ven con una cámara y no te dejan laburar. Pero vos te podés cruzar la calle delante de los autos. No hay problema. Mirá por otro lado. Pero vos te pones a laburar en un lugar. Pagamos un seguro para eso. Y allí no podés estar. Alguien que se reúna con la gente de seguridad y les haga entender de una vez por todas cómo se tienen que hacer las cosas. Seguramente habrá de repetirse una carrera así. Tiene que repetirse una carrera así. Porque esto ha sentado un precedente muy lindo. Porque cuando se hacen cosas nuevas, porque cuando se eligen buenos trazados y nuevos trazados, la gente va, acompaña al rally. Esto hay que aprovecharlo. Hay que seguirle dando incentivo a la gente para que se vuelque al rally como lo ha hecho toda su vida. Porque Catamarca es realística. Y me pareció muy bien no elegir el tramo como por ejemplo el de Palo Labrón, el portezuelo, que ya los chicos lo corren de techo y con los ojos vendados y en marcha atrás. Entonces, cuando uno ve todo esto, realmente le da ganas de seguir y le pone todas las pilas. Desde Prime por Prime estamos todos juntos para que ustedes vayan adelante y nosotros podamos hacer el apoyo desde la televisión de Catamarca, desde la televisión de Super Canal, de Teveo y mostrarle a todo Cuyo y a todo el noroeste argentino lo que son capaces los dirigentes catamarqueños de hacer cuando se ponen las pilas y eligen un nuevo trazado. Esto a la gente le pareció bien, a nosotros también. Nos sentimos muy cómodos y trabajamos bien. A pesar de todos estos chiporroteos que yo te estoy contando, porque te los tengo que contar. Porque no nos podemos gallar la boca. Porque nos tenemos que involucrar y porque tenemos que laburar para que esto sea cada vez más grande. Una buena cantidad de inscriptos a pensar que terminaban el día 23 autos. Lo que habla la clara es que a pesar de lo corto que era y de los trazados que teníamos que eran bastante buenos, había sido una carrera realmente muy dura. Dura por los saltos que tenía, dura por el trazado, dura porque muchos fueron a buscar esta carrera como diciendo ah, sí, esta la hacemos de una. Y no era así. Había que estar en condiciones y muy precisos en cada una de las maniobras para poder llevar los autos. Maxi Sosa que está terminando también. Y Elías Adi que por fin también estaba terminando sin problemas. Y Tony que nos acercaba a la lente de su máquina para taparnos un poco la toma nuestra. En fin, esto fue una carrera realmente espectacular y otra vez te tengo que decir que fue brillante. Gracias a catamarcarally.com, a José María Cabrera que como siempre nos está dando una mano, nos está apoyando y está compartiendo con nosotros todo y cada uno de estos eventos. Gordo José que es un querido amigo nuestro y que siempre, siempre, como te digo, está a la par nuestra. Gracias a todos ellos por todo lo que hacen. A Fotostoni también, con quien hemos compartido mucho tiempo otra vez y hemos podido charlar muchísimo. Un saludo muy especial a Maximiliano Brumec. Al Maxi Brumec que es el Secretario de Deportes de la provincia de Catamarca. Tuvimos una charla realmente interesante donde pudimos aclarar situaciones tanto para él como para mí. Y un abrazo grande, Maxi, en serio. Y gracias. Enzo López está cerrando la tarde también para él. Está saliendo del canal entre la tierra que ya estaba levantada. Él venía poniéndose de costado, saliendo y el delirio de la gente. Prime por Prime. Estas son las imágenes del fin de semana vivido en Catamarca en esta nueva fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally. La próxima será entre el 15 y el 17 de agosto, creo, si no me engaña la memoria. En la perla del oeste catamarqueño, en la ciudad de Andalgalá. Con Romero, que está también cerrando su participación, nos vamos de Prime por Prime en esta primera parte. Se termina el día uno de competencia. Estamos en el centro de cómputos, donde se trabaja todavía arduamente para cerrar este primer día. Esto es Prime por Prime. El rally Catamarca-Ciudad está en marcha. Pausa. Ya volvemos. Vení a la puerta y descubrí sus encantos. Y visitanos en la previa Patio Cervecero. Sándwiches, lomitos, hamburguesas, milanesas, bebidas, cigarrillos y todo lo que hace falta para tu estadía. La previa Patio Cervecero. La puerta Mbato. Te esperamos. Catamarca Motor Rectificaciones. Rectificaciones de motores diésel y nafteros. Nacionales e importados. Banco de pruebas computarizado. Asentamiento de motores diésel. Garantía total. Catamarca Motor Rectificaciones. Avenida LEN 1263. San Fernando del Valle de Catamarca. Teléfono 0383-4430-865. Joaco Rally Team. Toda la experiencia y capacidad para desarrollar, reparar y asistir autos de rally. Joaco Rally Team. Desde Catamarca. Para el país. Electromóvil. Al servicio de la electricidad de su automóvil. Alternadores, arranques, instalaciones para todo tipo de vehículos. Nacionales e importados. Electromóvil. De Elvio Reyes. Avenida ALEN 781. Teléfono 0383-4439-064. Electromóvil. Para que seas un ganador. Construimos, desarrollamos y atendemos tu auto de competición. Lucid. Rally Team. Seguimos haciendo autos campeones. Contacto Baterías. 30 años de prestigio para atenderlo a usted. Agentes Oficiales. Baterías Willar. Bosch. Para todo el noroeste argentino. Contacto Baterías. 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 HAM. DAMMY TRENDICIÓN. HAM. AUTO RESPUESTOS. En la Rioja 479. Repuestos Volkswagen. FIAT. FORZ. Y HAM RACING. AUTO RESPUESTOS. AUTO RESPUESTOS. en cualquier lugar del país. Han Racing y Han Autorepuestos. La Rioja 479, teléfono 43, 2999, Catamarca. Nuestra empresa te garantiza tu cero kilómetro. Ancasti, SRL, concesionario oficial Peugeot, servicio postventa, repuestos originales y la mejor financiación. Ancasti, SRL, SKU 786. Teléfono, 03834, 432, 856, Catamarca. MU Automotores, los mejores usados, todas las marcas, la mejor financiación y todo el respaldo de nuestra empresa. MU Automotores, Ayacucho 691, teléfono 03834, 5922, 56, Catamarca. Ay, ya que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto, Monteros. Ay, ya que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto, Monteros. ML Rally Team, armamos, asistimos y alquilamos autos de competición. Rally Dakar, Rally Crush Country, Rally Catamarqueño, Tucumano y Argentino. E-mail en Rally Team, teléfono 03834, 22, 82, 76. Nos metemos en el día 2 de competencia. La carrera está mandada por Javier Frías, que está debutando con el Mitsubishi Evo 9. Señores, esto es Prime por Prime, día 2, aquí comenzamos. Bucólica mañana de domingo, un tanto fresca. Ahí estábamos para vivir la prueba especial que abría la mañana. Carlitos Prevedelo, el amigo, y ahí está. Javier Frías, que se pone en marcha y que está ganando ya la carrera. Ha tenido una jornada del día anterior bastante complicada, pero lo pudo llevar adelante. Carlitos Prevedelo está marcando el segundo lugar dentro de la clase 3. Se está alzando también en la general de la clase con el auto en el SLM. Está buscando también terminar dentro de los que pueden subir al podio y lo lograba. Luego viene Oscar Carrizo Zafe, a quien tenemos en pantalla. Y sin lugar a dudas, todos venían poniéndole la pimienta necesaria. Ezequiel Acevedo con Gastón Tassar se llevaba en el cuarto lugar dentro del grupo N, clase 4. Es decir, la clase 3 nueva que tenemos. Belisa Prevedelo que venía enganchada el día anterior después de los problemas que tenía y que estaba también terminando la competencia. La carrera comenzaba para la N4, cuando lo tenemos a Pablo Peláez en pantalla, que ganó la clase y que después fue desclasificado. Y ahí está Pachi Martínez que se lleva el mejor lugar dentro de su divisional. Les decía que en la N4 está Javier Frías, Prevedelo, Seleme, Acevedo, Carrizo Zafe, Castro Casado, cerrando. También a Chaval, también estaba ahí cuando lo tenemos en pantalla ahora, Augusto de Agostini. En la N1, Pachi Martínez ganaba, Franco Fernández II, Augusto de Agostini III, Carlos Barrientos está cuarto. Y fíjense lo que le pasa a Carlitos Barrientos delante nuestro. Una vez más, ahí está él. El auto que se vuelca, que da toda una vuelta completa. Ahí está el auto. Se está poniendo de cola. Toca un poquitito ese bordo que había. Se traba de atrás. Da la vuelta completa. Y lo tenemos en cámara lenta, viendo lo mejor. Pero Carlos estaba decidido a seguir. Así que ahí puso primera. Nunca dejó de acelerar y se fue. Yadon, el del Ham Racing se está alzando con el lugar primordial dentro del grupo A Clase 7, junto con Enzo Carrizo. Segundo está Maxi Sosa, que lo tenemos en pantalla. Y tercero, Miguel Sarruf, el tucumano, que también lo tenemos en pantalla ahora. Todos ellos estaban terminando la competencia. Elías Adi también, después de mucho batallar con Matías Puglierín, logran terminar una competencia, logran hacerla a las cosas de esta forma. Y los felicitamos. Estaban en el tercer lugar dentro del grupo A Clase 6. Manuelito Seco, que se está alzando con el grupo A Clase 5, con el 147, que responde a Balcosna, al departamento Paclín. Y los Belichos, Vélez, Vélez, que venían también buscando cerrar. Andrés Castro Casado, que tuvo un problema durante todas las tardes del sábado y que se agudizó el día domingo, pero que estaba terminando. Los de La Rioja, Aguilar, Aguilar, que también están cerrando su participación en el Rally de Catamarca. Enzo López, que le ponía toda la cuota de velocidad necesaria. Esto es Prime por Prime. Aquí están las mejores imágenes. Gracias. 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 Se dio una carrera sin querer, digamos, ganamos bastante bien, creo que hicimos buenos tiempos y muy contentos porque el auto no tuvo ningún tipo de problema, estuvo muy bien y nosotros lo adaptamos bastante rápido. Fue una carrera muy peleada, sí, desde hace, desde el año pasado venimos buscando esto, es una categoría muy competitiva, vos lo sabés, Carlos, bien, y bueno, desde el viernes arrancamos bien y bueno, sellando la nota, sellando el fin de semana. El año de la última carrera en el Nacional de 2009 fue la última carrera, jugamos. Y venir del golcito, bajarte de eso, subirte a esto, hacia la escuela prácticamente. Sí, la verdad que es aprender a manejar de nuevo, pero estamos muy contentos, una carrera nos sirvió como experiencia y en los tiempos la verdad que estamos conformes con lo que logramos. En la fecha anterior siempre teníamos problemas, en la anterior veníamos bien, pero bueno, esta es la más ansiosa porque se habló mucho de esta carrera y fue importante ganarla y la ganamos bien, así que contentos. Muy contentos por haber terminado, terminado toda la carrera, o sea, poder terminar primero, que es lo que veníamos buscando, así que sí, la verdad que sí, el auto, la verdad que muy bien. Y bueno, por suerte estuvimos allá de los pequeños inconvenientes, rompimos un amortiguador izquierdo, pero gracias a Dios, bien, podemos llegar. Felicitaciones, fue una buena carrera, esperemos que siga así, me imagino que ahora lo tenés que festejar con la gente del Camp Racing. Sí, sí, seguro, todos los muchachos lo vamos a festejar, están contentos todo el equipo y la verdad que gracias a todos y ojalá que esto se siga haciendo porque es un deporte muy lindo. Y hasta aquí llegamos, hasta aquí estuvimos en Catamarca con tres días espectaculares de carrera, una carrera que sin lugar a dudas era esperada por todos, por propios extraños, fue realmente brillante. Hay muchas cosas para ajustar que le estuvimos contando durante el programa, pero seguramente habrá que limar para volver a tener una fecha como esta en Capital, con una cantidad impresionante de gente que colmó todos los lugares. Señores, queda mucho material todavía, lo vemos la próxima semana. Esto fue Prime, por Prime. Chau, muchas gracias. ¡Uno más!